¡Hola! Soy la creadora de las estrellas de la fiesta. Kylie Jenner es su propia modela de su marca Kine, y se estrenó con uno de sus modelos de su nueva colección en Santa Monica. La modela estaba encontrada en un restaurante con un amigo. Para el exterior, Kylie tenía un look negro negro. El vestido fue composado de un plástico nylon tubetop con un topstrap que creó un corto edificio. Kylie chose a pair la pieza de la pieza con un pantalón blanco con un pantalón blanco. Para el glam, Kylie se siente simple, con un color blanco y natural. Si te gustó el canal, suscríbete con notificaciones. y sigo continuando a hablar sobre estos temas. ¡Gracias! Gracias.